Intenté traer parte del arte que tengo, porque de Córdoba hasta aquí son horas y honestamente soy celoso de cada una de las obras de arte que realizo, por traqueteo, movimientos, porque hay mucho pegamento y rayado de marco. Muchas horas de trabajo. Sí, la verdad que sí, más que horas de trabajo, yo diría más de momentos de tranquilidad interior. No es un cable a tierra para mí esto, sino que más bien es un llamado que desde hace años lo tengo y ahora me canalizo en el arte religioso. En esta oportunidad, distintas técnicas en las que usted utiliza para poder expresar su sentimiento. Sí, por ejemplo, esta técnica detrás mía son técnicas en acrílico, sobre lienzo. Esta es una técnica de reverso. Yo pinto por detrás y con el tiempo la pigmentación sale, el color, y pinto por la parte de atrás, haciendo como si fuera la parte frontal. Esta técnica, por ejemplo, es lisa, en acrílico nada más. Pero aquí ellas, tengo la de papel, tengo la de relieve. Esas son ya superpuestas, pero las otras son superficies planas. Me gusta mucho con el papel reciclado. El papel reciclado, sí. Daba talleres en Vialet Mase Córdoba. Talleres, cursos por tres meses. En Corcho, como verán afuera, tengo artesanías en Corcho. Al mismo tiempo, con estas obras, yo no solamente transmito experiencia de vida, de gente, sino de mi vida está también esa experiencia detrás, el trasfondo de toda obra. Al mismo tiempo, yo descubrí años atrás en África, de que a través del arte puedo hablar de Dios. Dejar que Dios hable a través del arte. Porque eso me da lugar a mí también, a hablar, el derecho a hablar de la misión, hablar de la familia, hablar del dolor. Porque esos 24 años que tuve en África, aprendí a llorar en silencio, aprendí a reír, aprendí a bromear, aprendí de lo que cada cuadro encierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!